El encuentro es que la gente se siente poseedora de ese espacio, entonces quisiéramos destacarlo. Entre otras cosas, como varias veces me he encontrado, yo salgo con frecuencia a pasearme por allí, varias personas, por lo menos tres que yo recuerdo se han acercado y me han dicho esto está buenísimo, qué maravilla, pero no se olvide el alumbrado navideño. Asocian inclusive el espacio público recuperado con el alumbrado navideño, de modo que nos pareció que era apropiado mostrarle a los propios y a los extraños lo que es un espacio público que hemos desarrollado. Otro concepto que hemos tenido es descentralizarlo. El alumbrado principal se va a hacer en el paseo del río, pero también se va a llevar a otras partes de la ciudad, porque pensamos que si bien este va a ser el espectáculo principal aquí, queremos que cada vez más, y estoy seguro que el año entrante y los años venideros, podemos irlo llevando, irlo desarrollando para llevarlo a diferentes sitios. ¿Por qué el nombre? Le pusimos, se llama, el concepto es Cali, luz de un nuevo cielo. Ustedes todos conocen la frase de la canción. Y pensamos que la experiencia que está sufriendo Cali en este momento es como un despertar. Es un nuevo cielo. Los caleños estamos descubriendo de todo el potencial de que somos capaces. Es un nuevo cielo que estamos viendo. Entonces la idea nos pareció que era apropiado darle el hilo conductor. Es Cali, luz de un nuevo cielo. Vamos a usar la iluminación para mostrar esa dimensión mundial que Cali tiene, que la mostramos con los Juegos Mundiales, que la mostramos con la Cumbre del Pacífico, con la Cumbre Afro, con el festival que acaba de pasar de danza. Cali ya tiene una dimensión, es un nuevo cielo que estamos descubriendo. Entonces por eso le quisimos dar ese proceso. Ahora, ¿qué otras cosas interesantes? Bueno, Corfe Cali hizo una convocatoria abierta para las personas interesadas en hacer el proyecto. Se presentaron a nivel nacional, se presentaron siete. De esos siete, se preseleccionaron cuatro. Y eventualmente acabaron dos, que son los que hicieron. Uno de ellos es Megaproyectos y el otro se llama Consorcio de una Navidad en Cali, que son dos empresas de aquí a Cali. Esos fueron los que acabaron finalmente haciendo la ejecución. La conceptualización se hizo independiente y ellos presentaron los proyectos, escogimos esos y ellos fueron los ejecutores. De modo que es un cambio diferente a lo anteriormente. Se dio participación, repito, empresas de varias partes del país tuvieron participación en eso. ¿Qué más puedo decir? No, simplemente que esperamos cumplir con las expectativas. O sea, siempre hemos hecho el mejor esfuerzo. Hemos tenido un grupo de personas, Isabela Navia, que va a contarles ahora los detalles. Han estado dedicadas el tiempo completo, ha hecho mucho esfuerzo. Hemos buscado mucho apoyo del sector privado. Todavía falta de aquí a que lo inauguremos. De golpe podemos conseguir dos o tres cosas importantísimas adicionales que colaboraciones del sector privado, porque nos parece que esto es un esfuerzo que toda la ciudad tiene que asociarse y no solamente el sector público. De modo que yo quería hacerles esa introducción y sin más dejarles para que Isabela les venga a hacer la presentación. Sí, en el concepto de centralización, me aclara a Oscar, hemos hecho la idea de extenderlo a toda la ciudad para que sea incluyente, que no sea solamente, yo sé que aquí viene gente de todo Cali, pero queremos que toda la ciudad, de una manera incluyente, experimente la alegría que tenemos los cristianos en la época de Navidad. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como dice el señor alcalde, este es un evento muy importante en ciudad y muy importante en ciudad no solamente porque tiene participación la alcaldía, las corporaciones asociadas a la misma, sino que es definitivamente un momento muy importante para disfrutar en familia. El alumbrado es navideño este año, va a estar básicamente, pues definitivamente como dice el señor alcalde, la luz hace parte de nuestra vida y más en Cali nos encantan las luces. La alumbración navideña presenta una oportunidad de recorrer, gozar la ciudad, hacerla nuestra mientras se participa y convive en sociedad. Cali hoy se vidumbra y se está fortaleciendo en algunos atributos como una ciudad moderna, deportiva, amable, pluricultural, segura, cívica, innovadora y divertida. La luz hace parte precisamente de nuestras vidas, generalmente celebramos con luz. La luz es una representación de la vida, de lo sagrado, lo lúdico y lo festivo y modifica el espacio y nos invita a vivirlo desde otra perspectiva. El concepto, como le decía el señor alcalde, se va a llamar este año Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, una ciudad que con su fuerza está demostrando que es capaz de grandes cosas, que es mundial, habitada por gente pujante y maravillosamente cálida que recibe con los brazos abiertos al propio y al extraño. El lugar que se hace tan familiar cuando das el primer abrazo. Una ciudad cuyo cielo se da cada día más azul para quienes lo habitan y que sueñan con llegar a tener un mejor lugar para vivir con sus hijos. Un lugar donde te pierdes entre sonrisas y puedes sumergirte en la visión de un millón de estrellas en la tierra. Porque en Cali, como ustedes pudieron ver afuera cuando entraron, están cayendo las estrellas. El corazón de la actividad, aunque este año vamos a trabajar mucho, como decía el señor alcalde, por la inclusión y la descentralización del mismo, va a ser la Avenida Colombia, donde lo que estamos trabajando es sobre experiencias. Experiencias como van a ver ustedes a lo largo de este mapa, vamos a ver cada una de ellas. Lo hemos llamado así experiencias porque no es una sola cosa que va a pasar, sino que vamos a poder visitar diferentes lugares, donde vamos a poder sentir cosas diferentes. Devolvete. Como ven, el alumbrado va a ir desde la ermita, en el caso del Paso de la Avenida Colombia, hasta la sexta. O sea, todo el recorrido del boulevard. La primera experiencia y eje central muy importante para nosotros queremos retomar el pesebre. El pesebre finalmente que es el lugar donde nos congregamos y donde retomamos los valores familiares, donde se da la fraternidad entre amigos y compañeros. Ese pesebre va a estar iluminado básicamente por unas linternas de luz, como ustedes pueden ver aquí. Esas linternas van a tener letras de canciones de Cali. Vamos a tener sobre la misma estructura de la iglesia de la ermita. Vamos a tener, como ven ustedes, incrustados unos vitrales que hacen parte de la misma estructura de la iglesia, con un techo también en luces, y esto va a estar rodeado de luces y cascadas que van a venir cayendo. Vamos a tener, en la Plaza de los Poetas, al lado, vamos a tener un espectáculo de tecnología muy importante que por primera vez se realiza en Cali. Vamos a trabajar para la parte de mapping. Vamos a tener tres espectáculos de mapping en el día, aprovechando esos edificios tan hermosos que tenemos en la ciudad. Y vamos a tener una ecoesfera. Esta ecoesfera que ustedes ven aquí hace parte de dos teatrinos que van a ser parte de la oferta cultural que vamos a desarrollar dentro del Paseo de la Avenida Colombia. Igualmente los extractores de aire o mogadores que ustedes pueden ver aquí se han convertido en unos grandes velones que van a ir iluminando el camino hacia el pesebre. Estos mogadores, básicamente, como les digo, se van a convertir en grandes velas, y esas velas van a iluminar de la sexta hasta la iglesia de la ermita. En el Paseo de Bolívar vamos a tener, por primera vez, un mercadillo navideño. Este mercadillo navideño va a estar abrazado por este gran árbol que estamos viendo aquí de 15 metros y posteriormente a eso van a estar estos estantes en forma de farol que van a ser parte de una oferta artesanal, gastronómica para la ciudad. La idea es que la gente retoma un poco la costumbre de que compramos cosas preparadas, hechas en casa, con las manos no tan industriales, pero con las manos, con empaques lindos para regalar a las personas más queridas. Ese va a ser el espacio para la parte comercial, paralelamente, obviamente, a incentivar la actividad económica que vamos a tener allí. Esta es otra ecuasfera que va a ser parte de ese contexto del mercadillo. Y aquí tenemos una actividad que nosotros queremos y esperamos que sea muy interesante para los ciudadanos. Como lo mencionábamos, la idea no es solamente que unos aporten, sino que sea un evento de participación ciudadana. Eso se llama el árbol de los deseos. ¿Qué hacemos en diciembre? Siempre hacemos un pare y decimos qué bueno pasó este año y qué queremos que pase el año entrante, qué queremos que pase para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra ciudad. A la luz de eso, hemos creado esos árboles de los deseos donde los ciudadanos van a poder colgar los deseos de ciudad, va a ser como una forma de mariposas y eso va a quedar colgando precisamente esos árboles que tienen una altura más o menos de 5 metros. Estos se llaman los dioramas. Los dioramas, vamos a aprovechar ese espacio público, no sé si todos recuerdan, es un lote de cine Colombia que quedaba al lado de los antiguos cinemas, que está cerrado por ladrillos. Allí vamos a montar unas estructuras muy grandes, estos que se ven aquí, se ven pequeños, pero son más o menos de 5 metros de alto y hay unos que llegan hasta 8 o 10 metros de ancho. Cuentan la historia del nacimiento, desde la aparición de la Virgen María hasta el nacimiento del niño Dios. Podemos sentarnos y con la vista del río y todo, esperamos que eso sea un momento, la verdad, espectacular y de recogimiento y que retome pues todos nuestros valores navideños. Para que vengan un poquito más específicamente, cómo van a ir los dibujos, vienen pues Reyes Magos, el Arcángel, la Virgen María y San José caminando hasta que llegan al nacimiento. El paseo de la Avenida Colombia va a seguir decorado con lo que son las heliconias que van a venir en colores rojos y naranjas. Otra cosa importante es que hemos procurado con el equipo de diseño y de producción de tener unos materiales que tengan tanto buena luz noche como que sean bonitos en el día. Entonces ustedes van a ver la estrella, la estrella que vieron acá afuera, no es una estrella que se luzca solamente en la noche, sino que en el día resulta un elemento interesante que adorna la ciudad. Las flores y luciérnagas, como les decimos, van a ser parte de este recorrido. Y vamos a tener estas figuras. Estas figuras que ustedes ven acá son figuras de dos y tres metros con estrellas, con lunas, con flores que van a ir adornando todo el recorrido del bulevar. Vamos a llegar a este puente de luz. Este puente de luz va a estar localizado sobre el puente de hierro peatonal que se desarrollará y que conectará con las tascas. Es un puente de luz gigante donde la gente va a poder tener esa experiencia de pasar y tomarse todas las fotos navideñas, además de que los árboles van a estar con todas las gargantillas colgantes. Y llegamos a la luz caída del cielo, que es lo que acaban ustedes de ver. Así como esa estrella que está allá abajo, vamos a tener muchas estrellas donde la gente va a poder compartir. Este concepto básicamente muestra que Cali es una ciudad llena de estrellas, el cielo, estamos en el cielo por esta belleza que nos brinda la ciudad, o que las estrellas están cayendo en el cielo, en Cali. Finalmente el bulevar se cierra con otra actividad tecnológica, una actividad de realidad aumentada. La realidad aumentada básicamente lo que hace es permitir que la gente se proyecte sobre una pantalla en escenarios, por ejemplo, navideños. Entonces van a verse al lado con renos o van a ver el pasaje navideño con la nieve. Y la idea es que la gente precisamente tenga esa posibilidad de tener como la grande ciudad del mundo este tipo de actividades interactivas y diferentes a lo que se ha realizado. Y nuestro río, que definitivamente es el que adorna naturalmente todo el contexto que tenemos. Este río vamos a tenerlo iluminado en sus palmeras, con diferentes reflectores para que la gente de los puentes pueda observarlo. Y hablando precisamente de la inclusión, estamos trabajando sobre el alumbrado en el oriente de la ciudad. Vamos a focalizarnos en la parte de la 72W. Después de evaluar varios escenarios, este es el que mencionamos que reúne más comunas de las diferentes alternativas que evaluamos. Vamos a tener diferentes zonas de experiencia. Una primera sería el árbol de Navidad, que lo vamos a ver. Este árbol de Navidad de 12 metros, como los que tenemos. Va a haber, perdón, se me olvidó, 15 metros va a medir uno y 12 metros va a pasar el otro en la plazoleta Jairo Varela. En agua blanca también tendríamos este árbol de 12 metros gigante. También tendríamos la experiencia de las estrellas y tendremos las estrellas y bastones. El inicio se pronuncia como un cielo estrellado y luminoso que se ispondrá con pequeñas estrellas colgadas en las principales cubiertas del parque. Tendríamos también una zona de árboles y juguetes, donde se usarán formas atractivas y divertidas para los niños, combinada con adornos navideños como son los árboles. Y esta es otra figura que vamos a tener a lo largo de las 72 W. Para finalmente cerrar nuevamente con un elemento fundamental, que es el pesebre, en donde podremos hacer celebraciones de novenas. Vamos a tener en agua blanca el mural más grande que va a tener la ciudad. Este mural va a estar ubicado al lado de la Andresa NIM, como ustedes pueden verlo. Nosotros estamos en ese lote y allí vamos a tener el mural, buscando un espacio donde la gente pueda ir a visitar una vez se baja de los buses o cuando van camino a la estación y se puedan sentar precisamente a ver y disfrutar del mural más grande que va a tener la ciudad. Queremos que la gente vaya a visitar agua blanca, que aproveche el transporte y vaya precisamente a disfrutar de este hermoso mural. Igualmente, vamos a tener como parte del recorrido, porque vamos a tratar de que sea lo más extenso posible el centro, va a estar la Avenida Sexta. En la Avenida Sexta estamos retomando mangueras y bombillos que compramos el año pasado. Entonces estamos haciendo una reutilización, pero dándole formas diferentes. Como ustedes pueden ver, son formas como de esferas, de bolas. Entonces, esto es lo que pueden observar a través de la Avenida Sexta. Va a estar casi toda la Avenida Sexta cubierta, como pueden observar dentro del mapa. Igualmente, vamos a tener la calle Quinta. Vamos a tener los mástiles adornados, esa visual que nos separa en la Quinta con Cuarta y observa precisamente ese recorrido del umbrado navideño, retomando el concepto de nuestra maceta, pero con elementos definitivamente navideños, como la luna, las estrellas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Queremos compartirles algunas cifras del alumbrado para su conocimiento. Vamos a tener 176.450 bombillos LED. Estamos evolucionando precisamente bombillos y mangueras de bajo consumo energético. Y tenemos 178.900 metros de manguera LED que vamos a utilizar. Y una cosa muy importante también, creemos que no solamente poner luces, sino que definitivamente el alumbrado tiene que ser una oportunidad para encontrar los caleños, para compartir, para disfrutar cada una de las noches. Por eso hemos acudido al gran talento local que tenemos, con un apoyo muy importante de la Secretaría de Cultura, de la Corporación para la Recreación. Y vamos a tener más de 40 grupos de artistas caleños. Una programación entre las cuales vamos a tener obras de teatro, pero obras de teatro contándole los cuentos a los niños a través de teatro. Música de coros, coro, coral. Música de cámara. Vamos a tener cuatro orquestas juveniles de las comunas 320-2021. Ahí estamos hablando de CIDOC, de CEPAS y Notas de Paz. Vamos a tener música del mundo. La idea es que el boulevard no sea un lugar de mucha huella, porque viene la feria y para la feria sí tenemos toda la alegría del mundo y toda la salsa y toda la rumba. Esos días, para ser previos, va a ser más de recogimiento, de compartir con nuestras familias, de estar alegres con la parte cultural, pero con una oferta cultural diferente a la que vamos a tener definitivamente con mucha fuerza en la feria de carne. Y finalmente, aunque no hemos acabado de contabilizar porque seguimos haciendo varias actividades que se van sumando y sumando, pero en este momento vamos a hablarles que se están generando más de 330 empleos directos en producción de alumbrado e instalación, madres y padres cabeza de hogar. Tenemos seis talleres, seis talleres en el barrio Guayaquil, están en el barrio Obrero, en CENCAR. Y adicionalmente a eso, pues todo el personal de logística, vigilancia, soporte de actividades culturales que vamos a tener más o menos 200. Y adicionalmente a eso calculamos que puede ser 300 o más empleos indirectos. Igualmente vamos a tener una oferta de comida que estamos todavía acabando de ajustar. Y les contaremos en su momento, digamos, los detalles de la misma. Quiero dar especial agradecimiento, como les decía, definitivamente es un esfuerzo de un gran equipo que está trabajando profesional y comprometido con hacer realidad este sueño que tenemos para Cali este año. Especialmente a Corfe Cali, a la doctora Luz Adriana La Torre, Carla González y John Jario Galvez y su equipo. A Espacio y Luz, nuestros diseñadores, el arquitecto Luis Fernando Zúñiga, Diana Mazuera, Wilmer y todo el equipo que los acompaña. Consorcio de la Navidad para Cali, con Hugo Campuzano, Elizabeth Serna y su equipo. Los megaproyectos como Gerbaz Villegas y su equipo. La Secretaría de Cultura, Globier Micropat. La Recreación para... Perdón, Corporación para la Recreación Popular. Magic Entertainment.